Y en relación a la Juvenil A también se preparó, 11 de la mañana será el partido para este próximo sábado en el cierre de la primera vuelta de esta categoría para la participación del equipo de Xelajú, recibiendo también al conjunto del Deportivo Xuchitepeque, que es que marca bien, marcha bien en la tabla, don Alfredo, tanto en la Juvenil A como en la Juvenil B, y va a ser un partido pues de dientes apretados, me parece, porque aquí aparte de decir un partido de fútbol, pues jugando con el equipo de Xuchitepeque, ese es un partido que tiene otro, otro ingrediente especial. Definitivamente son equipos que se han preparado bastante bien, me refiero a los de Deportivo Xuchitepeque, se han mostrado desde hace que unos 3, 4 años atrás, que se viene trabajando bastante bien, y sin duda que va a ser un rival bastante, bastante difícil para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, que tendrá que buscar como salir adelante para seguir estando dentro de una buena posición en la tabla. 11 de la mañana el partido en la cantera, y ahí estará el staff del Ente Deportivo llevándoles esta doble jornada para este sábado 19 de octubre, escuchemos a los protagonistas. Se nos ha dado la oportunidad de poder estar levantando, después del último partido que se perdió que fue contra Siquinalá, esperamos con muchas ansias lo que es el partido de Xuchitepeque, y tener un buen resultado aquí en casa, ¿verdad? ¿Se vuelve a trabajo acá en la cantera porque acá se van a realizar los partidos? Sí, la verdad es que sí, se ha estado trabajando aquí para acoplarnos a lo que es la cancha, para que no sea un tema desconocido para nosotros, entonces esta semana se ha estado trabajando bastante aquí, y esperamos que se nos dé el resultado, como les repito. Entonces, bueno, se va a volver a ver ese enfrentamiento entre Xela y Xuchi en estas categorías. Sí, la verdad es que sí, como una vez me dijeron a mí, de que contra este tipo de equipos no se juega solo por los puntos, sino también por el honor que se tiene, entonces se juega por lo que es también el nombre de Xela. ¿Y qué tal con el grupo para este partido? Pues gracias a Dios, vamos bien, hemos levantado bastante, como les repito, y van a ser varios compañeros de la categoría especial también que van a bajar a complementar al equipo el día sábado, y esperamos un buen resultado. Sí, es un equipo muy fuerte, yo creo que va en la segunda posición, no nos tenemos que confiar y se ha caído el resultado. Bueno, para eso se trabajó en este campo acá de la cantera, porque de hecho van a volver nuevamente a jugar acá. Sí, aquí vamos a jugar el sábado, nos estamos acoplando a la cancha. ¿Qué tal, cómo va el trabajo específicamente para lo que es el desarrollo de ustedes a nivel de lo que es el fútbol? Pues bien, ahí trabajando fuerte y preparándonos para el sábado, ¿verdad? Bueno, se cierra la primera vuelta y luego tendrá nuevamente participación jugando en casa. Sí, es una ventaja volver a jugar aquí en casa y también aprovechar que estamos aquí en casa y poder sacar el resultado.